Representantes de organizaciones sociales que dicen ser aliados del partido de gobierno rechazaron una decisión tomada por una parte de la dirección de Alianza País que destituyó del cargo al presidente del movimiento. Además anuncian movilizaciones y tomas simbólicas de las sedes del movimiento oficialista. Son los representantes de la coordinadora de movimientos sociales aliada al partido de gobierno quienes salieron para rechazar la decisión de destituir del cargo del presidente del movimiento a Lenín Moreno. Aseguran que la decisión tomada por la directiva es ilegal. Criticamos y hacemos un llamado de atención a un sector de la cúpula del movimiento país que ha actuado a igual que los partidos políticos tradicionales. Que no se ha tomado en cuenta el sentir de las bases, que según ellos apoyan irrestrictamente al presidente de la república. Se ha dejado en total indefensión al compañero Lenín Moreno como presidente del movimiento país. Se evidencia que se confunde el actuar democrático de un movimiento con una hacienda. Que defenderán la designación de Lenín Moreno como presidente del movimiento. Para ello anuncian tomas simbólicas de las sedes del partido. Llamamos a todas las organizaciones a una convocatoria multitudinaria para que en los próximos días nos tomemos la sede de Alianza País. Para demostrar que es una sede simbólica del pueblo ecuatoriano y de las organizaciones donde siempre hemos estado ahí. Son las reacciones de los sectores aliados al partido de gobierno que buscarán que la decisión tomada por la cúpula afín al correísmo deje insubsistente la decisión de cesar en funciones a Lenín Moreno de la presidencia del movimiento. Informo Javier Gallo.